Te amo Dios, tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré José Martínez con ustedes José Martínez con ustedes